Esto se oye muy mal, pero es la verdad. A Miguel García Granados le gustó su sobrina. El niño de Guatemala es hija de Miguel García Granados. Con su sobrina. Con su propia sobrina. Para empezar, ¿cómo esa tarea no salió con tres ojos? O sea, como... Ella muy enferma. Toda esta gente, invitados, digamos, élites, también aparecían. Y los García Granados eran pero buenos para los parrandas. Viene bajando la grada vestida de Cleopatra. Se le cayó el hocico. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Guatecuento. Y ya les cuento. Antes de contarles, pueden ustedes darse cuenta que aquí detrás de nosotros hay otra pintura que vamos a platicar en el transcurso de este podcast, de quién es, qué significa y todo. Pero desde ya agradecemos al autor. ¿Cómo es que se llama? El autor se llama El Figio Capellini. El Figio Capellini. Y gracias, El Figo, por prestarle la pintura. Y sí, más adelante en el episodio vamos a platicar un poquito de cómo es eso. Y bueno, acabamos de pasar ya al siguiente año y entonces quiero platicar con ustedes un poquito que, bueno, les voy a presentar, por supuesto, al gran cineasta. Ustedes han visto alguna, hemos platicado acá respecto a alguna de las películas que ha hecho el señor maestro Javier Corrientes. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, que en este año 23, pues sea lo mejor para nuestro programa y contentísimo de estar de regreso acá en Guatecuento. Por supuesto. Y otro gran intérprete, digamos, de... ¿Cómo podemos decirlo? Es difícil, te voy a preguntar esto, Juancho Carbondo, por supuesto, pero te quiero preguntar esto. ¿Cómo fue que vos empezaste y creíste que tenías los dotes para esto? No sabía, ¿para hacer stand-up comedy o para hacer esto? Las dos cosas, stand-up comedy y esto. Bueno, empecé con stand-up comedy porque sí me gustaba. O sea, yo veía y me gustaba y entonces decía, yo quiero hacer eso. Y no fue sino hasta que vi un show de improvisación, que vi algo, dije, bueno, al menos esto es comedia. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, si no me meto a stand-up, me meto a eso. Y me metí a hacer improvisación, pero un año después con ese mismo grupo ya estábamos haciendo los primeros tanes de hacer stand-up y recibí cursos y todo, pero así fue. Y para empezar en el podcast, por lo mismo de la impro, quería hacer un podcast que fuera de radioteatro improvisado. Ajá. Y entonces me metí a estudiar locución. Sí. Y con la amiga con la que nos metimos a estudiar locución tuvimos un podcast que se llamaba Radio Impropia. Eso fue en 2015. Y todavía tiene que estar ahí en radioimpropia.com. Está ahí en las redes, entonces. Todavía está ahí en el aire. Entonces, tres, cuatro amigos improvisadores nos juntábamos y hacíamos radioteatro improvisado. Ah, qué interesante. ¿Algún tema en específico le ponían? De lo que fuera. O sea, no era un solo episodio grandote, sino que eran varias historias pequeñas en un episodio. Y le pedíamos a la gente propuestas. Que nos dijeran una palabra y la gente nos decía, por ejemplo, cigarro. Entonces ya nosotros platicábamos. Acerca de cigarro. Acerca de cigarro. Según uno ya se sentía como que era toro así. Sí. ¿Verdad? Y entonces ya. Master. Ya eras master. Con esa platicadita ya iniciábamos una. Ah, ok. Una. Y entonces ya decíamos, ¿por qué estás tosiendo patojos? La primera vez que probas la piedra abajo. Entonces ya. Ay, sí, es que nunca había fumado usando una cuchara y un foco. Entonces ya. Es como tu primera vez, pero ya en otro. Y nos inspirábamos en lo que platicábamos para hacer ese otro rollo. Ah, bueno. Vos ya hemos platicado un poquito de por qué empezaste con eso. Era lógico. En tu casa se respiraba el arte por todos lados. Pero ¿por qué empezar con o dedicarte más que todo al cine? Viendo que lamentablemente en Guatemala no hay un apoyo como debería de ser. Y tiro la piedra. Ya lo sé. ¿Dónde está la ley de cifra? Bueno. Bueno. En el caso mío, pues fue una cosa que, bueno. Dentro de mi familia, el arte, como lo que habíamos hablado. Pero bueno, cada uno de los hijos de mi papá. ¿Verdad? Que mi papá era muchas artes. Tratábamos de buscar a ver qué encontrábamos. ¿Verdad? Y bueno, yo busqué en el cine. Y fue un viaje que hice a México. En donde tuve un roce con un cineasta mexicano. Y prácticamente a él le debo yo que me haya despertado realmente al final de cuentas. Así como te despertó a vos con el... Ver un espectáculo. Con un espectáculo. Pues yo ver el trabajo de él, un cineasta documentalista mexicano. ¿Verdad? Pero tanto es así y tanto somos nosotros los guatemaltecos. No sé. Yo soy así mucho olvidado. No me acuerdo del nombre de él. Ah, ok. No, o sea, no puedo decir mi amigo fulano de tal fue el que me... No, no. Pero sí, lo que pasa es que como en Guatemala, ¿verdad? En México los documentalistas no son tan sonados como los que son de arte ficción. Claro. ¿Verdad? Entonces, igual tenía sus premios. La casa de él era una... Así como hay aquí casas que son pinacotecas, que tienen arte así, cuadros. Así así. Ahí lo que había era, todo era cine. Todo era cine. Cámaras de cine, póster de películas, cuadros, etc. Era un museo la casa. Era un museo de cine. Entonces, ahí fue donde ¡bum! Se me despertó. Más bien creo que fue el ambiente. Yo la fui a parar con él, les digo, en un intercambio que hicimos. Y yo me quedé en su casa unos días. Entonces, ahí fue donde... Y desvelado preguntándole. Nos desvelamos preguntándole. Dejo su historia. Él me contó las historias. Y eso me despertó. Pero, bueno, ya no sigamos hablando de nosotros. Fíjense que es necesario para que la gente los conozca. Ya los conoce. Pero para que los conozca más interiormente. Entonces, quería hoy platicar un poco de eso. Iniciando este 2023. Muchas gracias. Y entonces, después vamos a platicar qué tenemos pensado. Para el 2023. Pero ahora vamos a hablar de historia. Por eso estoy vestido así. Ah, ok. Listo. Vamos a hablar de historia. Vamos a una fábrica de chocolates. Sí. Damas y caballeros. O a un circo. O un circo. ¿Por dónde está el Lyon? ¿Por dónde está el Lyon? Lyon, sí, ahí vas. Entonces, vamos a platicar un poquito de historia que ustedes ya saben. Pero que tal vez se juega a teléfono descompuesto. Muchas veces aquí en Guatemala. Y vamos a hablar del siglo XIX. En el siglo XIX había solo dos partidos políticos. Por así decirlo. Los conservadores y los liberales. No como ahora que hay. Va a llevar, va a querer. Ajá. Ah, cualquier combinación de cuatro o cinco letras es partido político. Y musicón y ya, es un partido político. Bueno, entonces, en esa época, el personaje que vamos a platicar va a ser un personaje, pero que tiene que ver muchísimo con la historia de Guatemala. A ver si ustedes le atinan rapidísimo. El que inició esto vino desde Sevilla, España. Estamos hablando del siglo XIX. Desde Sevilla, España, porque allá la guerra de Napoleón empezó en España. Estaba Francia en contra de España. Y él se vino a Guatemala. Recordemos que todavía no había sido la independencia. Entonces, todavía era nuestra colonia. Y se vino acá a Guatemala. Él era comerciante de género. ¿Qué significa comerciante de género? No como ahora. Género. Sí, 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 sí. Mira, pues yo te vendo. Ahora sí hay comerciantes de género. Ahora sí, digo, mira, pues, digo, ¿cómo está el cambio? ¿Cómo están los trans? ¿Cómo están los bisexuales? ¿Cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo está el...? Ajá. Mejor hago la acotación que es género en ese sentido. Telas. Ah, ok. Telas. Entonces, traía telas de Europa. Sí, traía todo tipo de telas. Como, por ejemplo, la tela toro y esas. Exacto. Sí, seguí. Había una... No, mejor no se iba, de verdad. La trabo también. Muy buena. Entonces, esta clase era el comerciante que vino a Guatemala y empezó a ser exitoso. Se casó con una guatemalteca y se fue. Claro, vienen a robarse nuestros trabajos. Y se fue en España. A robarse a nuestras mujeres. Claro, pero se la llevó. Pero nuestras mujeres, por ejemplo, en lo de Hollywood están bien metidas y haciendo un montón de clavos. Los artistas, sí. Entonces, este se casó con una guatemalteca y se la llevó. Y se fue a España. Ajá. Pero viendo él de que... A ver, sus hijos nacieron allá en España. Pero viendo de que había mucho problema y todo en esa parte, en España se vino otra vez para Guatemala y empezó ya y progresó muchísimo. Tuvo varios hijos, muchos de ellos metidos en la política, otro, otra de ellos metidos en la literatura y la política y fresa, etcétera. Uno de ellos, aquí se los puse súper fácil, fue presidente de Guatemala y un descendiente de ellos tuvo que ver con el Estado de Israel, que se formara el Estado de Israel. ¿Me llegan a suerte? Hoy sí estoy, hoy sí estoy, hoy sí estoy, pero... La persona, el personaje que vamos a platicar es de la literatura guatemalteca y que sí realmente existió. Y que las mujeres últimamente se han sentido como muy identificadas con ella. Es una mujer. Con ella. Ah, ¿qué? Es mujer. Es una mujer. Pero el que fue presidente es otro. Estamos hablando de... Sí, no, actualmente no. Nunca hemos... Bueno, sí hemos tenido sin tener el cargo de presidenta, pero bueno. Sí, presidenta mujer oficialmente. No lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Bueno, contados. Seguinos contando otro poquito. ¿Otro poquito? Sí. O decinos ya porque él nos frega. Estás enfregando. Porque la gente está impaciente ya. Pero ya hay muchos que... Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben. Especialmente porque leían el título del episodio. Seguramente cuando nos digan... Ah, vamos a decir. Porque dice ahí. Ajá, exacto. Por eso ya saben. Por eso ya saben. Sí. Bueno, yo estoy seguro que tiene que ver con los granados. Tienen que ser... Por supuesto. Ahí estás. Sí. Pues sí, porque mujer laureada, digamos, fue la mamá, creo yo. ¿De quién? De la niña de Guatemala, ¿no? ¿No? O sobrina. Va cerca, súper cerca. Es que no me sé mucho la historia. Bueno, ya... Pero por ahí va. Él se está quemando de los de la que se va, pero necesitamos... ¿Pero vos? No, no tengo ni idea. A mí, mire, mire. Pero no es María García Granados. Ella es... María García Granados. Bueno, tú sí. ¡Oh! María Josefa García Granados. Josefa. Y Saborío. Sí. La niña de Guatemala. Ahora sí, ¿vos sabías? ¡Oh! Pero no me sabía el nombre. ¿Y por qué el apellido Y Saborío? O sea, ¿por qué...? A los... Por ejemplo, a los apellidos ilustres, si tienen otro apellido ilustre, el Y era como... Exacto. Encima de que es este apellido, también es el otro. Exacto. Es un apellido compuesto, García Granados. Así como... Ah, sí, pues. Se seña Y... Alcayaga. Ahí podría ser. O sea, es se seña, pero todavía es... Sí, pues, todavía... Y García Granados es uno solo. Uno solo. Es un apellido compuesto. Realmente debería ser García y algo más. Pero como quedó... Hay otro García por ahí, en Guatemala, que lo he oído mucho, García Salas, por ejemplo, también es... García Salas. Sí, es guión Salas. Es compuesto también. Es compuesto también. Pero esto viene siempre de los de Alcurnia. Entonces, se volvió apellido compuesto. El que vino de España fue don José García Granados. Él sí era García Granados. Ah, ok. Él vino de... Él es el comerciante, ¿qué decías? El comerciante. Ah, sí. Es que eso sí, no me lo sabía. Y fue por él que... O sea, después de él, quisieron conservar el García Granados completo. Por supuesto. Alguien le inscribió. O él mismo inscribió a su hijo así. Él se casó con la guatemalteca María Gertrudis Zavala. Zavala. Ajá. Por eso, Miguel García Granados, ahí ya estaba compuesto. Ajá. Y Zavala. Sí, pues. Sí. Era allí... ¿Y el Maristán Zavala? Sí. Tiene que ver con... Primo. Primo. Entonces, todo eso tiene que ver. ¿Por qué les dije que la... La niña. Tiene que ver con todo. Porque, por ejemplo, alguno de... Él tuvo 10 hijos, me parece, don José. Todos nacieron en España. A Miguel García Granados le decían chafandín. Ese era su apodo. La gente le decía chafandín. Chafandín. Sí. Chafarote, porque como era militar. Ajá. 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 Y gachupín. Gachupín se le decía a los españoles. Entonces, chafandín. Sí, pues, por ser militar español. Se nos usaba. Ah, no le gustaba. No, porque gachupín era un término... Despectivo. Claro, claro, claro. No, y corríganme si me equivoco, pero estoy seguro que a ningún militar de Guatemala le gusta que le digan chafan en la cara. No, no les gusta. Ajá. Chafarote tampoco me imagino. Peor. Porque el chafarote, digamos así, ya era despectivo. Y gachupín, imagínate la mezcla de los dos. Chafandín. O sea que sí. Sí. Es como que le digan estupimbécil. O sea, sí. Sí. Sí, cabal. Pues era el chafandín. Al final del tiempo, pues, se acostumbró a que le decían chafandín en el periódico, etcétera, etcétera. Ah, ok. Era el chafandín. Sí. Bueno, entonces, los García Granados estuvieron muy metidos en todo esto. En un principio eran del Partido Conservador porque eran parte del clan Aicinena. ¿Saben ustedes? Bueno, otro día mejor hablamos de en sí, de que era el clan Aicinena y todo lo que tiene que ver con Guatemala y que sigue teniendo que ver con Guatemala. Bueno, entonces, eran del Partido Conservador donde estaba don Rafael Carrera, pero después vinieron de más corrientes los liberales y entonces se hicieron al lado liberal junto con Rufino Barrios. Entonces, ya eran otra tendencia completamente distinta los conservadores. ¿Voy bien? Sí, 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 sí. Entonces, después de esto, da la casualidad de que una hermana de don Miguel fue la institutriz de la esposa de Rafael Carrera. Es decir, ella estaba del lado conservador trabajando con el mero conservador. Por trabajo, sí, por trabajo. Ajá. Entonces, ella... Así empezó todo esto de los García Granados que tuvieron mucho que ver con... Y que tienen mucho que ver con la historia guatemalteca. Luego, la otra hermana, que también es María Josefa García Granados y Zabala... No es Zabalala, era la llamada Pepita. Ella era un rollo distinto. Ella le sacaba a la madre, así, le sacaba a la madre, a los curas, al presidente... Ah, ok, era... Era de armas tomar, era de armas tomar. Entonces, ella muchas veces escapó de que la pusieran presa. Tuvo que irse exilada a México. Eso fue muy interesante porque... Por andar de brincona. Por brincona se fue a México, les voy a explicar por qué. Ella... Primero, la casa estaba situada en la sexta avenida y novena calle. La Perla, frente a La Perla. Ya. Donde ahora hay un restaurante de comida mexicana. No. Frente. No esquina de puesta. Frente. Ya. ¿De ahí sobre la sexta? Sobre la sexta y novena calle, que va en la esquina. Donde hay como 9.99. Panamérica. Panamérica es... No, no, no. No, 9.99. Es el otro, no es la enfrente de Panamérica, sino es el otro. El que esté enfrente... Como un almacén como 9.99. Sobre la novena, digamos. Exacto. Ya. Esa era la casa. Esa era la casa. Aunque no creo que sea la original, pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Ya. Es cerca del palacio. Súper. Claro. Se puede hacer que la gente de la Alcurnia tenía que vivir cerca de los poderes. Así es. Los que vivían más cerca de los poderes eran porque tenían... Mucha influencia. Y probablemente ahí trabajaban también. Sí. Definitivos. Entonces, ahí... Los Adicinenas, ¿sabía yo que estaban a la vueltecita? No. Ellos estaban en el portal. Por eso. A la vuelta de ahí, digamos. Sí. A la vuelta de ahí. No, ellos eran del portal. El portal era de ellos. Por eso es que... Era su casita. Hay un parqueo que está sobre la séptima, que era la entrada de... Donde entraban los carruajes y todo de ahí, de los Adicinenas. Sobre la séptima avenida. El edificio del centro. Sí. Sí. El edificio del centro era el huerto de los Adicinenas. Imagínate. Oh. Ellos son los que construyeron ese edificio. El edificio del centro. Ajá. Ese era el huerto. Porque como antes se tardaba un montón en venir de los pueblos todas las frutas y verduras. Entonces, mejor también eso. Que no sé cómo les dieron permiso realmente para construir, bueno, el poder, ¿verdad? Exacto. Desde cualquier punto que vos ves y tratas de hacer tomas del centro histórico, ahí está el parche de ese edificio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ya es parte de eso. Ahí ya no tuvieron que ver. Ahí sí ya no tuvieron que ver. Pero otro día podemos hablar de edificios, si quieren, con gusto, del centro histórico. Hay dos parches. Comenten si quieren que hablemos de edificios del centro histórico. Sería bueno. Sí, sí. La historia del edificio del centro estaría bonito saberla. Sí. Sí, sí, exacto. Es el mero centro histórico como hicieron una construcción moderna. Pero toda esa parte de ahí, ¿verdad? Porque, digamos, el pasaje de Isinera que queda muy cerca ahí del lugar este. Ajá. A la parca, ¿verdad? De la perna. Estaban los Adicinenas cerquita. Sí. De los García Granados, en este caso. Ajá. Es que, mira, el único que vivía realmente... Era el condominio de los ricos. Era el marqués de Isinera, que es todo el portal. Todo el portal. De él sería bueno hablar en algunos momentos. El marquesado de los Isinera sería muy interesante. Porque ese señor sí tuvo mucha, mucha influencia. Y actualmente todavía queda mucho de lo que... Era un millonario, imagínate, millonario en tiempo de la colonia. A la, a la, a la. Sería bueno hablar de ese. Sí, era un millonario en tiempo de la colonia. Él subvencionó la revolución francesa. Subvencionó las minas que había en Bolivia de plata. Y en México también. Subvencionó la revolución de los Estados Unidos. En sí, era un señor... Ya casi que hablamos de él. Pero todo eso tiene un... Muy interesante. Sí, increíblemente. Pero bueno, estamos hablando de los García Granados. De Petita García Granados. La fueron a traer, digamos... La muchacha le dijo que estaba la policía ahí. Ella se saltó a la casa, a la siguiente casa, que era una de unas viejitas que no recuerdo el apellido. Ellas le dieron un vestuario de criada y se fue para México. Ah, que sí se escapó. Ah, sí. En ese tiempo... Por brincona, porque brincona. No, pero hay algo muy importante, ¿verdad? O sea, la mujer en ese tiempo no tenía los derechos que tiene en ese momento. En Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, digamos. Entonces, en realidad, por eso es que me llama mucho la atención el tema, porque sí son mujeres revolucionarias. Totalmente. Totalmente no de su época, digamos, en cuanto a lo que estaban haciendo. Muy peligroso para ellas. Muy peligroso, ¿verdad? Inclusive de la que vamos a hablar, pues, tiene ese apoyo directo a las mujeres bien fuerte. Bien fuerte en sus escrituras, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Bueno, entonces... Lo que escribió. Ella iba... En ese entonces, lo de la alta sociedad eran las tertulias. Las tertulias eran fiestas que se hacían en las casas, donde se llevaba orquesta, imagínate eso. Se llevaba orquesta... Era fiesta. La vida de los ricos, ¿verdad? Y todo. Pero se llevaban la orquesta a la casa, precisamente. Y allí se hablaba de todo. Hablaban de política y todo lo demás. Había una tertulia que era muy famosa en la casa de un canónigo. Llegaban ahí y ella después, tiempo después, le sacó la madre al canónigo también. ¿Y qué es un canónigo? Un canónigo es un arzobispo, un presbítero. Ah, ok. Religioso. Un religioso de parte del clero de la iglesia católica. Católico. Que también es... A ver... Otro poder. Sí, exacto. Hoy por ahí la iglesia todavía tiene como mucha influencia sobre la gente y toda la cosa. Pero en esa época tenía una influencia... Total. ...en el Estado. Era total. Ellos iban a las tertulias. Tenían que estar ahí. Sí, eran figuras importantísimas. Recordemos que los conservadores, full, iglesia católica, full, querer ser españoles siempre. Entonces, ahí estaba en el poder Rafael Cabrera, por ejemplo, o estaba... Entonces, iban allí a las tertulias, a la casa de ese canónimo José María Castilla. O sea, estas tertulias es algo así como lo que después se llamaron repasos. Y luego ahora no sé cómo se llaman, pero me imagino que siempre esperaban a que... Siempre de plano que había terpario. Ajá, claro. Y en vez de... Había, seguro, y esperaban a que se fuera el canónimo, ¿verdad? Para poder ya hablar de otro tipo de... No, el canónimo era el... Era el más turbio de todos. El canónimo era el anfitrión. Él era el que hacía el after pario. Iban a la casa del canónimo. Ahí era donde se hacían. Ah, ok, ok. Entonces no había after pario. No. Y como decía aquel, las mujeres no tenían... Solo vámonos donde... Las mujeres no tenían donde... Donde cuancho va ahí. Donde poder dar su opinión. Ajá. Entonces ella tuvo que escribir varios poemas, varios pasquines, como Juan de las Viñas. Ese era su senónimo, Juan de las Viñas. Y ahí sí decía todo lo que... Todo. Pero después le vino sobrando Juan de las Viñas y entonces Pepita García Granado. Ah, ok, ya... No le importó en absoluto y esta era la personalidad de Pepita García Granados. Tiempo después, sus hijos... Ella se casó con un señor apellido Saborío, un millonario de Nicaragua. Y dice, él se vino a vivir aquí. ¿Quién mandaba en la celebración? Ella. Ah, ok. Sí, el cuartel era... Pepita era... Carácter increíble, muy amiga. ¿Qué pasó? Se va a desmontar, Juan. Se están espantando ya. Sí, se están espantando aquí ya el espíritu de Pepita. Las ánimas benditas que quieren volver a ser protagonistas de un programa. Tranquilo, tranquilo. Bueno, retomamos porque tuvimos ahí un cortecito. Se cayó un pañuelo. Sí, exactamente. Aquí el bañe iba a ver dónde. Se cayó un pañuelo. Retomamos entonces. Se casó con él y tuvo hijos dentro de los hijos que tuvo. Esto se oye muy mal, pero es la verdad. A Miguel García Granado le gustó su sobrina. Ah, ok. ¿Miguel García Granados es hijo? No. No. Miguel García Granados... Ah, le gustó la sobrina de... De esta, de la hija de Pepita. La hija de Pepita. Ajá. Que también se llama María, ¿no? No. Porque casi todas se llamaban María García Granados. A mí se me confunden un poco. De eso vamos a hablar también porque platiqué con lo que decía Granados. Hay muchos Migueles y muchas Marías. Ah, ok. Y sigue siendo como requisito. Primogento. Sí, más que todo. Ajá. María y Miguel. Sigue. Y hay un montón. Estuve a punto de tener a María García Granados como María García Granados, pero lamentablemente ya no pudo ella para actuar en la obra de la niña de Guatemala. Ah, ok. A una descendiente de... Ajá. María García Granados como María García Granados. Como María García Granados. Qué interesante. Sí. Pero ya no pudo, lamentablemente, ya a última hora ya no se pudo. Si no hubiese sido algo... Muy especial. Muy, muy interesante. Sí, cabrón. Bueno, volvamos entonces. Ajá. Te pudo ser cuando las niñas... Entonces, ese señor... Te pudo ser su sobrina. Sí. Sí. Bueno, pero que en ese siglo era muy normal que... No, nada normal, imagínate. Pero no son primos, es el tío con la sobrina. Ajá. Se está como... Y se casó. Es muy complicadísimo. Y entonces, la niña de Guatemala es producto de eso. Dense cuenta que era... La niña de Guatemala es hija de Miguel García Granados. Con su sobrina. Con su propia sobrina. Con la sobrina de... De Miguel García Granados. De Miguel García Granados. Ajá. Propia sobrina. O sea... O sea, que la niña le decía tío y le decía papá. Ajá. Es como aquel chiste de... ¿Qué era él? Sí, era su patío. Su patío. Ajá. Sí, pues... Vamos a ver. Ajá. O tío pa. O tío pa. Era su papá. Tío. Y obviamente, una diferencia de edades... Y su tío abuelo, ¿no? Sí. La hija de él era su hija. María García Granados y Saborío. Sí, sí, sí. La niña de Guatemala, su papá era su tío abuelo también. Era su tío abuelo. Para la niña de Guatemala, su papá era su tío abuelo también. Era su tío abuelo. No, ni se imaginaban eso. Qué risa. Y cómo... Para empezar, ¿cómo esa niña no salió con tres ojos? O sea, cómo... Ella muy enferma. Ah, ok. Muy enferma. La niña. Sí. Sí. Muy enferma. Era lógico. A eso se debió. A eso se debió. Era muy pálida siempre y se enfermaba mucho. Claro, no hubo mezcla ahí de genética para crear un sistema inmunológico decente. A la gran... Bueno, esto sí está muy de la realeza. Y con esto... Sí, total. Y con esto, en los periódicos de la época, nada. Ah, eso es... Ajá. O sea, no fue un escándalo, no fue... ¿Cómo era? Y la gente lo sabía. A ver, entonces... Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Yo soy la niña de Guatemala y mi papá es mi tío abuelo también. Sí. Pero yo creo que siendo yo la niña de Guatemala, yo no lo vería raro porque como así nací y así es... Sí, lo interesante sería averiguar... Es mi normalidad. ¿Qué onda? Pero la gente... No, porque lo lógico es que tal vez ella no sabía mucho sobre eso. Ah, tal vez. Tiene que haber sabido. Tiene que haber sabido porque igual... Cuando creció, cuando creció. Pero de niña no, o sea, fue un niño normal. Ajá, y de todos modos es tu normalidad. Tú sabes que tu papá es el hermano de tu abuela. Y ya, ¿verdad? Y luego, como por el tipo de familia y todo, aparecen literatos, aparece gente que es la que se rosa, digamos, con esta alcurnia, digamos. Sí, claro. Y es donde aparecen personajes como José Martí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que entra, pero es por Miguel García Granados, no es por la niña. Exacto. Pregunta, ¿en esa época también la gente muy adinerada mantenía a artistas alrededor como animales del circo? Sí, claro que sí. Sí, ok, listo. En las tertulias... Baila, mono, baila. En las tertulias se daba todo eso. Sí, pues, invitaban a más de alguien, algún poeta, algún escritor, algún... Ajá, exacto, gente... ¿Y cómo se llama el del himno? ¿Cómo se llama el del himno? Que él era muy asido con... Ah, claro que sí, José Joaquín Palma. Exactamente. Pero todavía, ya vamos a hablar de José Martín, ¿no hay comentado todavía esto? Ah, ¿y vamos a pasar por ahí? Sí. No sabíamos... No, yo no sé a dónde va el laberinto. Si vamos a hablar de la niña de Guatemala, tenemos que hablar de José Martín. Sí, suficientemente compartidos todavía. Sigamos adelante. Con esto que parece adivinanza, el tío de mi papá es el primo del vecino del... Fíjate vos. ¿Qué era antes? El, no sé qué, del gobernador, que hay una canción así. Es algo así como que en el Star Wars, ¿verdad? Yo soy tu padre. Imagínate ese momento de descubrir. Y la niña de Guatemala así de... ¡No! O sea, así... Exactamente. Exactamente. Pero de todos modos, bueno. Imagínense eso, pero aparte de eso, Pepita, vuelvo a Pepita porque es muy interesante lo que les voy a contar. Era muy amiga de Pepe Báteres, de José Báteres Montúfar. Pero le llevaba bastantes años a José Báteres Montúfar. Ella mayor que él. Sí. Y eran tan unidos de que le dice una vez, quedaron en un acuerdo. El que se muera primero viene a espantar al otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Y le dice si realmente existe el infierno o no. O el cielo o lo que sea. O que existe la vida después de la muerte. De la muerte. Bueno. Buen trato. Hicieron el trato. Pacto. Y se murió José Báteres Montúfar. ¿Primero? Sí. El más joven se murió primero. Y entonces, a partir de la muerte de José Báteres Montúfar, Pepita García Granados fue otra. Iba a misa, iba recatada, ya no se metió en nada, ya no escribió pasquines, ya no escribió nada. Hablando con la familia García Granados, dice que les contaron los antepasados de que ella le habló a su hermana y le dijo, Pepe vino y me dijo que sí había vida después de la muerte. Entonces, yo ya no quiero nada. Entonces, cambió completamente, fue un cambio de 180 grados y ya no era Pepita, ya no era recatada y ya después. O sea, yo no voy a armar relajo porque si no me llevan a mí, ya no voy a bajar. Nada, no hizo nada más, nada. Ok, miren, con esto de que Pepita ha perdido el temor de Dios, ha perdido el temor de Dios, Pepita, vamos a hacer una pausa para hablar de la pintura, porque aquí también tenemos una niña de Guatemala en la pintura. Sí, bueno, al inicio les hablamos sobre El Fidio, El Fidio Capellini. Bueno, él es el autor de este y de muchas obras más, porque ahora que voy a leer rapidísimamente un poco de la vida de este artista, él es un artista visual guatemalteco que nació en Zipacapa. Es un pequeño municipio del departamento de San Marcos, Guatemala, y él ha estado presente en muchas actividades culturales de arte, ¿verdad? Y lo más importante es que en el 2021 creó una galería de notables artistas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en el Paraninfo Universitario, en el Salón Mayor, pues ahí, en las paredes de este salón, ahí están todas las obras de El Fidio. ¿Cuándo hay la oportunidad? Que son retratos de artistas guatemaltecos. Ahí está Miguel Ángel Asturias, está Elma Rojas, está gente de... Bueno, hay más nombres, ¿verdad? Pero para que sea más rápido, hay gente de las diferentes artes. Hay de danza, hay del canto, está Ricardo Arjona también. Están inmortalizados en pintura varios artistas de Guatemala. Así es. Entonces, bueno, ahí están los retratos. Cuando se pueda, pues pasan por el Paraninfo y pueden ver esa... Esa exposición está todo el tiempo. Es una exposición permanente porque ya lo dejaron como un salón donde están los artistas, ¿verdad? Y bueno, eso es. Él ha tenido otro tipo de exposiciones, pero lo más importante para mí, pues, ha sido eso. Y que también ha recibido el primer lugar en un concurso que hubo de la Universidad Da Vinci. En donde quisieron reinventar, digamos, de alguna manera, pictóricamente a la Mona Lisa. Sí, muy interesante. Una versión de la Mona Lisa y él ganó el primer lugar. Entonces, creo que es un importante artista guatemalteco, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, lo que tenemos representado acá es la mujer Zika. Zipa. Zipa. A mí me cuesta mucho decirlo, ¿verdad? Pero de eso se trata. Y ya que estamos hablando de una... De una niña. De una niña, de la niña guatemala, por ejemplo. Y también estamos hablando de las mujeres guatemaltecas y de ella, de Josefa García Granado, ¿verdad? Pepita. José García Granado. Y bueno, pues, creo que es importante esta obra como representa también a la mujer guatemalteca. ¿Verdad? Y en este caso a la mujer de esta región. Sepan que esto es una coincidencia porque Carlos traía el tema y no nos había contado de qué se trataba el tema. Y Javier traía la pintura y no había conocido de ahí. No, no, nunca. Fue pura coincidencia, pero buenísimo. Ok, se recató Doña Pepita. Total, total. Ya nada, no protestó nada. Ya no escribió. Ajá. Iba a misa asiduamente. Fue muy interesante ese cambio que tuvo. ¿Qué tan cerca estamos en este punto de la historia? ¿Qué tan cerca estamos de la muerte de la niña de Guatemala? Ah, todavía no. Que murió de pulmonía. Fíjate que vamos a platicar de eso. No, 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 no. Hay muchas cosas. Fíjense que ese es un secreto guardado en la familia. Ok. Pero todavía nos falta mucho porque ni siquiera ha estado la niña de Guatemala ya en acción, digámoslo así. También era distinta porque en ese entonces las mujeres no tocaban piano, solo se dedicaban a bordar, a pintar tal vez, a leer. Ajá, a cocinar, a las cosas como estereotípicamente femeninas de la época. Pero ella tocaba piano, por ejemplo. Le gustaba mucho leer la poesía, etcétera, etcétera. Y vivían ahí donde les digo, en la novena calle y sexta avenida, que lamentablemente esos balcones están cayendo. Puede ser que sea parte todavía de la casa original, pero yo lo veo complicado. Sí, a mí esa que decís ya la estoy viendo en mi cabeza. Está muy abandonada. Y sí se siente como Ardeco un poquito. Sí. Como el edificio La Perla. Como el edificio La Perla. Se siente como Ardeco. Seguramente no es la casa original. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, entonces, estaba la niña de Guatemala ya. Todavía no se llamaba la niña de Guatemala. Les voy a decir por qué se llama la niña de Guatemala. María Josefa García Granados y Saborío. Iba a la Escuela de Niñas de Centroamérica. Ya no queda nada de eso. Fíjate que... Eso es Inca, ¿no? No. No. Es como el Instituto Nacional de Centroamérica. Esta Escuela de Niñas de Centroamérica la fundó Rufino Barrios porque quería que vinieran de toda América acá y ser algo elite completamente. Exclusiva. No era una escuela como tal de que iban de todas las clases sociales, no. Sino era muy elitista la cosa. Como la serie elite de Netflix. ¿Cómo eso? Sí. Del 1800. Es muy probable que por donde está la casa del niño, por esa parte de ahí, quedaba la Escuela de Niñas de Centroamérica. Cerca de Santuario de Guadalupe. Sí. Por el paranismo, por esa parte de allí. Quiero ver un episodio de la serie elite del 1800. Sí. Y que ya, mira, esa perra está enseñando los tobillos. Sí. Se le miran las muñecas. Ajá, exacto. Sí. ¿Cuál era la droga de la época? Vamos a meternos morfina al baño. Ajá. La morfina no era en esa época, sino que era el hashish. Eso, vamos a meter los hashish al baño. Y en esa época la cocaína estaba en los productos para niños. O sea, es una especie de marihuana, ¿verdad? Sí. Se fuma. Es muy similar al hashish. O el opio. Ah, el opio, eso. Vamos a fumar opio al baño. Imagínate. ¿Puede haber sido? Sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Bueno, entonces ella estaba allí. Y coincide con que José Martí lo habían echado de México por las ideas que tenía totalmente revolucionarias, a pesar de que el gobierno mexicano era liberal, igual que las ideas de Martí, pero difería bastante. Too much. No era tan liberal. Martí tenía otras ideas porque, digamos, el gobierno mexicano tenía ideas distintas siempre dentro de lo liberal, pero Martí decía las cosas claras y no les parecía. Tuvo que venirse porque amigos de él, allá en México y en Cuba, eran amigos también de, digamos, el embajador cubano aquí en Guatemala. Y le mandaron cartas de él y como tenía un currículum grande porque era erudito, revolucionario, poeta, poeta, o sea, era de, en ese entonces no estaba Hollywood, pero las mujeres por los poetas y todo eso en esa época se morían. Estas eran las celebridades de la época. Y yo recuerdo que este José Joaquín Palma, ¿verdad? Claro. Él, creo que era, si no era el director, era uno de los maestros de esa escuela. No. No es de esa escuela que estás hablando, es otra. Izaguirre era. Ah, Izaguirre. José María Izaguirre. Exacto, que también es cubano. Sí. La casa de él, donde estuvo José Martín, está en la cuarta avenida, casi llegando. Una que tiene una cupulita. Sí. Bien bonita. Ahora es oficina de la municipalidad. Es la alcaldía auxiliar. Sí. Cuarta avenida, llegando a la 13 calle, entre 13 y 14 calle. Ya. Es una casa que tiene una cúpula, como dice aquel. Sí. Eso no era original. Ahora la tiene muy, muy bonita porque, como es la alcaldía, tiene bien pintadito. Por eso está la pila original y hay unas cuantas cosas originales de la casa cuando estuvo Martí ahí. Bueno, pero. La niña de Guatemala está estudiando en este instituto, en esta escuela. Sí, en la escuela de niñas de Centroamérica. O sea, la hija de Miguel García Guerrero. Así es. Exactamente. Sigamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que nos entreguemos. Vamos bien ahí. Y Josefa era la tía, ¿no? Las dos eran Josefas. Pepita, Pepita era la tía. No, perdón, Pepita era la mamá. Las dos eran Josefas. Pepita era la abuela. Pepita era la abuela. Pepita era la abuela, que es la escritora, que es de la que estábamos platicando al principio. Pepita era la abuela y tía abuela, ¿no? Sí. Bueno. No, no, no. Es muy interesante. ¿Qué era Pepita? Pepita era abuela porque era la mamá de la mamá de la niña. ¿Estamos bien ahí? Sí. Pero, ¿cómo era? Y Pepita era hermana de Miguel García Granados. De Miguel García Granados. Pero también era... Miguel García Granados era yerno de Pepita. ¿Estoy bien? Ajá. Sí. O sea, que era su tía, era su abuelo. Yo creo que tenías que escribirlo para después explicarlo bien, porque no se mantendrán. Exacto. La niña de Guatemala, su papá era su papá y era su tío abuelo político. Qué tremendo. No, su tío abuelo real. Ah, ok. Real. Pero Miguel García Granados era yerno y hermano de Pepita. ¿Estoy bien? ¿De la...? De Pepita. Ajá. De la escritora... Sí, era yerno. Sí, era yerno. Sí, era yerno. Ajá, porque se casó con la... Era yerno y hermano, era yerno y hermano. Ajá, o sea, era su hermana y era su suegra a la vez. Era su hermana y su suegra. Sí. Sí, así es. Sí, sí. O sea, ajá, si yo soy Miguel García Granados, Pepita es mi hermana y mi suegra. Sí. Eso es bueno. Es que la herencia toda queda entre papás. Exacto. Es que para eso es que en la realidad hacían eso en la antigüedad, para conservarlos. Y se casaban afuera, solo si era otra familia poderosa para unir... Exactamente, para unir fortunas. Ajá, fortunas y terrenos y una serie de cosas. Pero sí, ¿verdad? Bueno, pero Isaguirre estaba ahí y él lleva Martí, lo lleva... Pero es verdad, todavía no ha venido José Martí. Y no me dijiste que... Estaba en México todavía. Todavía no lo han echado de México. Todavía no lo han echado. No, no lo han echado. Y la niña de Guatemala está estudiando en la escuela de niñas. De niñas de Centroamérica. Ok. Martí, entonces, está en Yucatán. En Yucatán un barco se lleva a la familia de Martí de regreso a Cuba. Y él se viene por toda la selva para salir por Livingston. Para venir ya a Guatemala. Ah, la salida fue no oficial. Ah, ok. ¿Lo iban a matar? Sí, lo iban a matar. Ah, ok. Sí, tú. Heavy metal. Y después, ya en Livingston tomó un cayuco porque él se quedó sorprendido de ver de que los hombres iban... Él miraba en lontananza que el hombre venía parado en el agua. Como así cuando se iba acercando. Dios Jesús, dijo. Eso se sirvió, sí. Y cuando llegó, no había visto cayuco cosas así. El hombre parado todavía va en Livingston. Y él dijo, sí, es dueño, po. A Puerto Barrios. Y todo eso lo escribió en un libro que hizo de Guatemala. Y por Zacapa, por todo eso de ahí, las frutas y todo, feliz. Cuando vino acá, traía las cartas de su amigo de Cuba, de México. Y entonces fue con José María Izaguirre para presentar sus cartas para decirle a empleo. Y por supuesto, por supuesto. Claro, era José Martí. Claro, claro, claro. Con el presidente y va, yo digo, sí, José Martí. Mejor para mí, para la escuela de niñas de Centroamérica. Sí, no, es un mayor cartel. Solo voy a decir una cosa. O sea, que los García Garanados no tienen árbol genealógico. Tienen enredador genealógico. Sí, sí, sí. Porque de ahí. Puro González, la madre. Así todo así. Sí, sí. Y listo. Como la hiedra. Ajá, sí, sí, sí. Es enredador. Volvemos a José Martínez, profesor, entonces, o director. Profesor. Profesor de, de varias. Educación física. Sí, también. Ahí fue donde le echó el ojo a la niña. Ah, es cierto. Ahí no. ¿Ah, no la vio ahí? No. Es que no sé, pero quiero que. Entonces, se fue a trabajar allí. También lo que hicieron trabajo en la escuela normal para varones. Sí, en central. Y entonces, estaba dando allí, sí. Estaba impartiendo ahí unas clases en la escuela de niña de Centroamérica, otras clases. Como buen maestro, tiene que tener dos o más trabajos para sostenerse. Y le invitaban a un círculo cerrado de eruditos guatemaltecos. Claro. Que se llamó El Porvenir. Y entonces, él estaba ahí en El Porvenir y le daba clases y todo por cómo hablaban, etcétera, etcétera. Entonces, estaban muy... Era un medio club ahí de... Claro. Solo los que dijimos, los de la foto, claro, eran del Porvenir. Que es más importante de la frase, los de la foto, en una época en la que tomarse una foto, sí era un camote. O sea... Sí, eran cabalos de la foto. Era un grupo élite. Por eso te das cuenta... Por eso te das cuenta que cuando ninguna foto del siglo XIX, alguien está viéndose. No. Todo está así. Porque ya están hartos de estar esperando. Tienen que estar 40 segundos o dos minutos y medio. Igual son los cuadros. Ajá. Sí, eso se parece más a las pinturas. Ajá, porque no podías sostener la sorpresa durante las ocho horas que se iba a tardar desde mañana. No, y yo era... Ajá. Era un destello. Sí. Sí, igual que las pinturas. Pero me imagino que, regresando al tema, las tertulias esas de las que hablabas existían muy fuerte, ¿verdad? Claro. Y seguramente que también ahí toda esta gente, invitados, digamos, élites, también aparecían. Y los garcía ganados eran pero buenos para las parrandas. Ah, no, esas parrandas tienen que haber sido un hedonismo así extremo. Total. O sea, sí. Por ejemplo, a donde conoció... Ahora sí, vamos a comer hashish. Sí, lo que quieras. Ajá. Hay un cuarto para fumadero de opio. Ajá. Sí. El fumadero de opio aquí. Sí, lo sé. Y aquí, agüita pura. Sí. Exacto. Y entonces los invitaron a una fiesta en la casa de los García Granados, pero era de disfraces. Oh. Martín, ¿qué onda? Yo te voy a dar el disfraz de Isaguirre y entonces van a la fiesta. Cuando llegan a la fiesta, la anfitriona, María Josefa García Granados de Saboreo, viene bajando las gradas vestida de Cleopatra. Y se le cae el músico. Es que ese me lo pregunté yo. ¿De qué se disfrazaba la gente en ese entonces al no haber tanta cultura pop? No, pero a mí historia, claro. Todavía había historia allá. Ajá, claro. Venía haciendo... De Cleopatra con todo. Imagínate eso. Lo describe Isaguirre de que ella iba... Alta, alta, esbelta y agrosa, dice Isaguirre, que era la niña de Guatemala con una melena negra. Entonces era Cleopatra y Martín se emburrió. Pero era una niña, ¿verdad? Tenía 16 años. Era muy jovencita. 16 años. Pero recordemos que en esa época, a esa edad, es que la fiesta de los 15 años para una mujer es presentarla en sociedad de, hey, miren, ya tuvo su primera menstruación, ya está apta para... Es cierto, es la verdad. Eso es, eso es. Ya está apta para reproducirse, aquí está mi niña, se presento. Sí, es cierto, sí, 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 eso es. Sí, 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 eso es. Sus currículum. Después de los 15 años, aquí está la mujer. Exacto. Entonces ella venía bajando las gradas de Sissi y al otro se le cayó la... Sí, exacto. Y de ahí ya no logró levantarla, ¿verdad? No. Todo el tiempo. Aunque no hay nada escrito que tuvieron un romance. Se sabe. Por supuesto, mano. Ah, ok. Sí, porque además él era una celebridad también, o sea... Era celebrity. Era muy, muy fácil para él llamar la atención de cualquiera. Y él, digamos, en México tenía su novia, era el que lo estaba esperando para casarse. Su novia, Carmen Sayas Bazán. Sí. Y entonces él tenía también un prestigio aquí que guardar porque estaba comprometido. Ya había quedado, ya había quedado. Era comprometido. Y un arrojín no podía hacerse el tarado de... De hecho, de hecho... A casarse en diciembre en Acapulco. En diciembre. Tiene que ser discreto. Y él vino como en qué mes, como en julio. Marzo. Marzo. Sí. Imagínate. Pero ya había hablado con Carmen Sayas Bazán, que había venido a menos. Sus papás eran dueños de ingenios en Cuba. Ah, claro. Y se los quemaron. Entonces vieron que salir de ahí, se fueron a México y entonces ahí se iba a casar. Pero una vez más, era gente igual de mucha plata, mucha incurnia. Y él estaba en esa élite por ser artista, pero estaba en esa élite. Siempre. Y sí, no podía gritar a los cuatro vistos. Ey, me estoy ayudando de esta niña. Pero. Porque es que eso era lo que hizo. No podía. Pero no podía. No podía. No, porque ahí un beso en la mano ya era... No, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya que nos miren platicar mucho rato la fiesta ya... Es como lo que decías, mostrar los tobillos era algo malo. Igualmente, un beso en la mano. Ah, sí, sí, sí. Muestras de afecto al público. Sí, el pañuelo. El pañuelo. Tocarla, cualquier cosa era... Imagínate, entonces... Las mujeres en esa época utilizaban la llamada almohadilla de olor. Era una almohadilla que estaba indignada de perfume. Y entonces cuando ya estaban un poco... Se humedan su voz o lo que sea, el perfume se lo indignaban. Ah, claro. Era como un pañuelo, pero era como almohadita. La almohadita que quedaba impregnado ahí, entonces se podían... De seda y toda la cuestión así. El dar la almohadilla de olor a alguien, hombre, ya era... Ya era tirarle el calzón. Exacto. Sí, claro. Como en México, que era con un pañuelo, creo yo, ¿verdad? Sí, 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 exacto, exacto. Sí, 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 la clásica, la clásica de, ay, dejé botado mi pañuelo. Sí, claro. Para que llegue el mal, lo recoja y te lo devuelva, y ahí ya empezamos a platicar. Exactamente. Algo así como eso. Lo que quiera. Lo que, mire, pues, el equivalente actual es, en la historia de Instagram le pones fueguito. Ese es el equivalente actual. Fueguito. Es lo mismo. Básicamente lo mismo. Sí, eso es. Muy bien traducido. Es toda la razón. De Juancho, es tremendo. Ah, sí. Y entonces ella le dio almadilla de olor a Martín. Ah, ok. Dijo, de aquí soy. De aquí soy. No, y esa es la prueba inequívoca de que era mutuo. Exacto. Exacto. Entonces, al menos había consenso. Es algo. Sí. Y me imagino que con la fama que ya de hecho tenía José Martín, ¿verdad? También ella estaba impresionada. Claro, claro. Es como que tu fiesta hubiera llegado Leonardo DiCaprio, pues. O sea, te va a gustar y te va a llamar la atención. Y luego, pues, que llegue a hablar con vos. Ajá. Entonces está ahí. Pues le das tu almohadilla de olor a Leonardo DiCaprio. Hácelo. No hay problema. Hácelo. Claro, todas las almohadillas le doy. Pero nos vamos a quedar aquí, porque ya platicamos bastante de eso. Va a haber una segunda parte. Oh, ok. Donde vamos a hablar de las tácticas que empleó José Martí para conquistar a la niña de Guatemala. Ajá. Y todo lo relacionado con el romance en sí. Y qué pasó después de la muerte de la niña de Guatemala, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo han dicho ustedes? ¿Dónde se pueden decir, dar like y todo eso? Ah, ok. Listo. Bueno, si ya nos están viendo, estamos como Guatecuento en todas las otras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por supuesto. Entonces, síganos, comenten. Si se confundieron igual que nosotros con los parentescos de la familia, coméntenlo, por favor. Mándenlo, sí. Ajá. Yo todavía no logro entender algunas. Si estaban en casa dibujando el diagrama así o como para entender este tema. Pero eso, denle like, suscríbanse. Y si les gustó, cuéntenos. Y díganos acerca de la... Si quieren ver el siguiente episodio, que creo que va a salir la próxima semana, ¿no? Claro. Porque yo me quedé así como... ¡Uy! Ahorita... Y toquen la campana. Y eso, denle la campanita en YouTube ahí para que les notifique cuando sacamos un nuevo video. Perfecto. Entonces, en la 2. En la parte 2. Nos vemos en la parte 2. Muchas gracias a ustedes, caballeros. Gracias. Sí, bueno, sí. Seguimos. Seguimos. Carlos Eseña, ¿verdad? Carlos Eseña, tata Carlos, estamos en caballeros. Cuentista guatemalteco también, ¿verdad? Entre otras, cazaquero, pero cuentista, ¿verdad? Y que nos dejó ahorita con el Jesús en la boca. ¿De qué va a pasar con la niña de Guatemala? Sí. Ahora que ya tiene... Y también no terminamos de hablar de Josefa. Todavía no. Todavía no. La verdad, también eso nos quedó también... Quedas en el aire. Muy bien. Gracias, amigos, por sintonizarnos y por estar ahí con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer nuevos programas. Como dice Juancho, no dejen de comentar qué quisieran ustedes que habláramos. Es muy bueno complacerles, digamos, en ese sentido. Y nos retroalimentan. Entonces sabemos qué les gusta, qué no les gusta. Digan lo que quieran. ¿Por qué? Hasta la otra semana, pues. Gracias.